Las buenas temperaturas permitieron a los vecinos de pareja disfrutar de la tradicional merienda de jueves lardero al solecito, en el merendero. Pero el joven lardero, como lo llaman los mayores, había empezado mucho antes, a eso de las 10 de la mañana, cuando llegaban los niños del Centro Rural Agrupado de Budia para participar, un año más, en este día tan especial. Entre los escolares parejanos y los llegados desde Salmerón, Alcocer y Budia, había medio centenas de niños, de entre 3 y 12 años. En la Plaza Mayor, a la vera de la Olma Nueva, eran recibidos con un vaso de chocolate caliente y un bollo. Y no solo a los niños, puesto que no fueron pocos los mayores del pueblo que se acercaron. La tradición consiste en que los niños, en los días previos, decoran macetas o botijos, y dentro se ponen legumbres, harina, confeti o chucherías que luego rompen con un garrote. Simboliza que dejan atrás lo antiguo y que empiezan el año con nuevas ilusiones. El alcalde de Pareja, Javier del Río, agradeció en nombre del municipio a todos los que participaron de esta bonita tradición.